El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, fue recibido por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto. Desde allí, los dos líderes progresistas hicieron frente común en defensa de la democracia. Cuando hablamos de defender la democracia, de luchar contra estos casos de falta de ejemplaridad o de corrupción, también defender la democracia y luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, descalificaciones, insidias, que lo que hacen es poner en marcha una estrategia del ventilador, que lo que hace es generar mucha zozobra por parte de la opinión pública. Además, España y Brasil ratificaron que tienen metas comunes y una de ellas, como resaltó Lula, es su lucha contra los extremismos que amenazan sus principios y valores. España y Brasil son dos grandes democracias que enfrentan el extremismo, la negación de la política y el discurso de odio, alimentado por noticias falsas. Nuestra experiencia frente a la extrema derecha, que actúa de manera coordinada a nivel internacional, nos enseña que es necesario unir a todos los demócratas del mundo. Tras minimizar la importancia de la oposición del gobierno francés a las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, Lula se declaró optimista y listo para firmar el acuerdo. La UE necesita de este acuerdo y el Mercosur necesita de este acuerdo. Ya no es una cuestión de gustar o no, quererlo o no. Hemos llegado a una situación en la que necesitamos política, económica y geográficamente de este acuerdo. Una vez concluida la reunión con el mandatario brasileño, Sánchez, que realiza su primera visita oficial al gigante suramericano, se dirigió al Parlamento, donde se reunió con los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco, y de la Cámara de Diputados, Artur Lira. Tras su visita al Parlamento, Sánchez concluyó sus actividades en Brasilia, en el Museo de los Pueblos Indígenas, donde conoció muchos de los proyectos que esas comunidades desarrollan en Brasil, con apoyo de la cooperación española. Se dirigió después directamente al aeropuerto para viajar a Sao Paulo, donde participará este jueves en un seminario empresarial, para seguir luego hacia Chile, última escala de su gira suramericana, y donde será recibido por el presidente Gabriel Boric.